Bandilla, aquí andamos chocando un RT93 Aquí en modo nocturno, bueno empezamos desde la tarde pero aquí estamos A ver, más o menos, coméntenos, ¿cómo empezamos aquí con este cotorreo? ¿Cómo me conoció para empezar? Pues, un camarada me habló, me dijo, mira es un camarada que, no es mecánico pero me sabe bastante Y yo dije, pues, ¿a dónde vive? Y más o menos me ubiqué y estuve yendo como un mes hasta que un día lo encontré allí Me encontró al vuelo, ahí arreglando mi carro Es que te vi su carro, el rojo Un RT rojo que tiene Que jala como la chingada No, no, machina, no pedo Y este, y me paré y pues ya le pregunté Oye, oye un cabrón que arregla carros de estos Sí, dijo, no, pues no se dedica pero le sabe mucho, es muy fans de eso Y dije, pues yo, lo que quiero es que me lo arreglen y me vale más y quien sea Nomás que, y no, pues Ya, ya, ya dio conmigo ¿Cuál era el problema del carro? Explíquenle aquí a la gente El problema del carro es que bajaba, se le bajó la, se le bajaba, nomás se calentaba y se bajaba la presión Bajaba la presión, el check case y la aguja se iba hasta abajo Pues el turbo no estaba funcionando al 100 y eso que se reparó el turbo con un turbero El turbo se reparó y el motor se reparó en general, correcto Pero no Pero la presión de aceite quedó baja Baja Banda, es lo que les digo Queda la presión baja después de arreglar estos motores Él le puso un medidor físico ¿Cuánto marcaba cuando estaba frío? Cuando estaba frío No, no, en frío sí subía, por lo menos, este, bueno, realmente en eso sí no me fijé en frío Pero subía la presión No, no, más si O sea, subía a 60, 60 más o menos 60 para arriba Pero cuando se calentaba en relenti Se calentaba bajaba hasta una libra Una libra de presión tenía Entonces me marcaba el check engine El check case El check case Ajá Que temblaba Pues yo andaba con el pendiente De que se fuera a chingar el motor Exactamente Lo tuve parado como dos meses Y pues me clavé a buscar a este compa Y pues ahora me Este día lo dediqué para que Para buscar aquí piezas y acomodarlo El compa se levanta un poco tardecito Pero ahí lo estuve ubicando Le estuve hablando Y pues todavía no lo levantaba Hasta que Hasta que ya contesté Pero a ver ¿Con qué lo corregimos? Lo de la presión de aceite Dígales aquí a ellos ¿Con qué lo corregimos? Con aceite ¿Cuál aceite le echamos? 50 Era ¿Qué? Monogrado ¿Y con qué más? Un litro de lucas 4 litros del 50 monogrado Y un litro de lucas ¿Cuánto bajó ya la presión de aceite? ¿Se le ha prendido el check case en este rato? Para nada Este Ahorita me marca La mitad De lo que me da el tablero O cualquier cosita baja Hasta ahorita No lo he movido mucho Pero era para que ya me haya bajado Entonces pues ya Me siento mejor De todas maneras ¿Qué otra cosa hacía el carro? Coménteles Bueno No funcionaba Se apagaba el carro Se apagaba Ahí Tenía problemas aquí con la jack Aquí le ponemos otra En cuanto lo prendía En cuanto lo prendía Prendía perfecto Y a la hora de meter Velocidad La velocidad Se apagaba Como si le cortaran la corriente Se apagaba Le daba y volvía a prender Mecánicos Y todos checando Le picaron los cables Ahí Pero es que está cortando la corriente Por eso se apaga Bueno pues si dicen Seguramente Ya nomás llegué con este compa Y No ahorita vas a ver Yo andaba preocupado Pero No Todo aguanta Todo aguanta Al parecer ya Ya quedó de eso Y si Le dimos aquí una acomodadita A los vacíos La válvula de alivio No la tenía conectada Aquí se la puse directa Pues fue una movidita En general Para Que quedara Jalando Aquí el RT Como debe pues Sobre todo la presión de aceite Que era lo que Más le preocupaba A mi era lo más importante Porque eso de que se ¿Cuánto le salió la reparada De todo el cotorró del motor? La mera aleta Barato Porque Pues para que lo he sido No pues aquí Aquí coménteles Coménteles ¿Cuánto salió? Sí Sí No 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 De todo Refas Todo el cotorreo Fueron 900 más Como 600 pesos De refacción No pero de la reparación Del motor De la general 16 ¿Cuánto y el turbo? Cuánto y el turbo Pero porque El turbero Es amigo mío Si no hubiera salido Más caro No si El turbero Me cobró No más 3000 Pero ese Es de 5500 para arriba A como me lo arreglaron Hasta pintado Parecía nuevo Cuando me lo entregaron Pero yo sabía que Sí era reparado De hecho Pues ahí se ve pintadito Todo el cotorreo Pero bueno Pues ya para cerrarle Porque ya lo tengo aquí Desde las 3 de la tarde ¿Me recomienda señor O más o menos? Al 100% Si usted tiene un problema Y quiere quitarse problemas Pero dígale ¿De qué carros? Ah únicamente Y yo sepa Chrysler Chrysler Turbos Y aspirados Y aspirados Sí Pues ese es Es mi fuerte Exactamente Refas Y todo el pedo No no Ahorita yo puedo asegurar Que sí es cierto Porque a ojos cerrados Hizo las cosas Y así como me dijo Así fue Y pues la neta Como batallé Ya no quería que eso Es más ya estaba hasta Al mecánico Que me lo arreglo Le dije ¿Sabes qué? Si hay un gallo Que me dé lo malo Que le metí al motor Y ya que se lo lleve A la chingada Pero no Ya ahorita ya no quiero No pues ya quedó Al puro putazo No 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 Perfecto señor Banda Pues así cerramos Este video Ya saben Aquí estamos Para lo que ocupen Ya saben Que yo no hago hablar A la gente Le di un peso Porque Hablara bien de mí No 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 Y tanto es la importancia De que La necesidad Que Ya me hasta Que yo les hablo De hecho ya se ocupa Ir y lo tengo aquí Haciendo el video Sí pero A gusto Me voy tranquilo ya Ya sé que Cualquier otra cosa Con más calma Ya lo busco Aquí lo acomodamos En chinga Lo necesario ya está Perfecto Así es Así cerramos este video Bandilla Yo no sé